¿El presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría enviar submarinos y misiles supersónicos a México? Bueno, fíjense nada más lo que está ocurriendo, mexicanos y mexicanas. Esto es detenerlo en alerta. Así publica desde las trincheras en Twitter. Esto ya se prendió. Prepárense y ni piensen que por estar en África o en Sudamérica no serás afectado. Recuerda que todos respiramos el mismo aire, que acaba de declarar Putin. Rusia puede enviar sus armas de largo alcance a regiones desde las que se podrá atacar a los países que suministran armas a Ucrania. ¿Y quiénes son los principales? Bueno, toda Europa, OTAN. Y aquí en América, pues Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuáles son las acciones de Vladimir Putin? Bueno, pues ya enviaron un submarino nuclear a Cuba. De último minuto, Rusia despliega un submarino nuclear clase Kazan-Yazen en Cuba, cerca de la frontera en Estados Unidos. Y no solamente un submarino. Varias fragatas. Vamos a ver de qué está compuesto este envío de Rusia a la Cuba. Dice cómo está compuesto el destacamento naval de Rusia que llegará a La Habana, Cuba. Una fragata almirante Yerskov, submarino de propulsión nuclear Kazan, buque petrolero de la flota Pashin y un remolcador de salvamento Nikolai Shikir. Es una forma de contestarle Rusia a Estados Unidos y a la OTAN. Sobre todo, esto es una respuesta por la provocación de Estados Unidos hacia Rusia. Porque Ucrania le estaba a ruegue y ruegue a la OTAN y a Estados Unidos de que demen armas de largo alcance para yo poder golpear desde aquí a Rusia. Bueno, no se las habían otorgado, pero ya le dieron la luz verde, sobre todo Francia y Estados Unidos. Bueno, estas son las consecuencias. Rusia manda submarino nuclear y este destacamento hacia Cuba. Y no solamente eso, dice, los amenaza como respuesta de que, ah, ok, tú vas a enviar todos estos armamentos a Ucrania para golpearme. Bueno, yo a mis aliados y los que considere amigos, les voy a mandar misiles supersónicos. Y no estoy bromeando, mexicanos y mexicanas, esto no es broma, no es una fake news. Así lo comunicó Sputnik. Cuba recibirá de visita un submarino y propulsión nuclear y tres buques de la Armada Rusa. La próxima semana arribará a La Habana un grupo de cuatro buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, informó este 6 de junio el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y aquí nuevamente está la respuesta, el porqué de esto. Dice, este 5 de junio, o sea, pocos días, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia podrá proporcionar armas de largo alcance. ¿Cuáles son estas armas de largo alcance? Los misiles supersónicos, los misiles balísticos a otros países para atacar objetivos en Occidente. Recuerden, esta es una respuesta luego de que varios aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, otorgaron su permiso a Ucrania para emplear sus armas en ataques contra territorio ruso. Y aquí está el anuncio que hace el presidente Vladimir Putin. Dice, Manuel Macron, el presidente de Francia, autoriza a Ucrania a bombardear Rusia con armas de la OTAN. Vladimir Putin, presidente de Rusia, le revira diciéndole, si saben con qué están jugando. Cuando hablan de atacar, pues son países pequeños, densamente poblados y susceptibles a desaparecer en un solo bombardeo nuclear. Vamos a escucharlo. Esta tarea no la preparan los militares ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN. Pues bien, estos representantes de los países de la OTAN, especialmente de Europa, especialmente de los países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que suelen ser países con un territorio pequeño y una población muy densa. Y este es un factor que deben tener en cuenta antes de hablar de atacar profundamente en territorio ruso. Es una cuestión seria y, por supuesto, seguimos esto muy de cerca. Pues le recuerda a Vladimir Putin, a estos países de la OTAN, sobre todo a Francia, al presidente Emmanuel Macron, que miren, ustedes son países pequeños, un misil como consecuencia de sus actos, un misil nuclear mío de Rusia, pues puede pulverizar a toda la nación, porque son países pequeños y sus ciudades están concentradas en lugares también muy pequeños. No solamente Francia, sino Estonia, hay varios países que quieren ahí como que echarle a Rusia, sobre todo la OTAN. Pero vean las consecuencias y además de esto, pues es proporcionarle armas a otros gobiernos como Irán, a los yemenitas, etcétera, etcétera. Pues ya vimos qué es lo que acaba de mandar aquí a Cuba, o sea, la nueva crisis de los misiles y todo por consecuencia de los actos de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, ¿por qué hablaba yo de México? Bueno, hace también pocos días, la Embajada de Rusia en México publicó, y nadie se dio cuenta, yo no he visto que lo publiquen en los medios. Se inauguró en México el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. ¿Y por qué en México? Chequen nada más. En la Embajada de Rusia en México se llevó a cabo la inauguración oficial del segundo Centro de Integración y Cooperación con Rusia en América Latina. El primero se inauguró recientemente en Argentina. El embajador de Rusia en México, Sofinsky, se dirigió a los participantes del evento con un discurso de bienvenida. La fuerza impulsora principal del proyecto son jóvenes políticos, investigadores y estudiantes. La idea surgió durante el Festival Mundial de la Juventud en Rusia en 2024. Los planes del centro incluyen programas educativos para jóvenes sobre temas internacionales y la organización de cooperación interregional con Rusia en el ámbito de la política pública. Felicitamos a nuestros amigos mexicanos por la apertura del centro. Estaremos encantados de apoyar a nuestros amigos en sus actividades destinadas a acercar a nuestros pueblos. Y aquí están las imágenes. Y como justamente es el mismo mensaje que manda Vladimir Putin a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahorita lo vamos a leer. Y obviamente hubo una respuesta de Claudia Sheinbaum. Fue de las primeras respuestas que dio obviamente Estados Unidos. Pero qué quiere decir? Bueno, pues que no somos… Ya no queremos más lo que viene siendo el yugo de Estados Unidos. Ya no somos colonia. Desde con el presidente AMLO ya se cambió esa política. Y pues nosotros somos un país libre. Pero pues tenemos negocio con cualquier país del mundo. Y en esta cuestión el presidente AMLO ha… Justamente ha obedecido lo que dice la Constitución Mexicana. Viene siendo no intervención. Y en la cuestión de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que obviamente detrás de Ucrania está la OTAN y Estados Unidos. Pues México se ha mantenido neutral. Y eso es lo que le ha gustado a Rusia. Para ellos, para Rusia, para Vladimir Putin, México es un país amigo. Y es a lo que me refería. Dice, para nuestros aliados y países amigos les vamos a enviar misiles. Vamos a ver qué sucede. Bueno, ¿qué es lo que pasa allá en Rusia en estos momentos? Dice, conformamos el Centro de Integración y Cooperación de Rusia en América Latina, en México, el cual tendré el honor de participar. Y ya ponen un video, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Rusia. Y pues así lo felicita la Embajada de Rusia en México. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Rusia? Dice, hoy arranca la edición 27 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Uno de los acontecimientos de negocios más grandes e importantes de Rusia. 16.600 personas de 139 países y territorios confirmaron su participación en el evento. Y obviamente, allá está México. Esto es como la versión de Davos, en Suiza, pero con más población. Ahora sí que el mundo se está reuniendo en estos momentos en San Petersburgo, Rusia. Estas son las imágenes del evento. Como le digo, es como un tipo Davos, como un foro económico, pero este es mundial. Y pues obviamente está participando México, dice la misma Embajada de México, de Rusia. Dice, nos alegra que nuestros amigos mexicanos también estén representando en el foro. Este foro de este año incluirá actos dedicados a la cooperación entre Rusia y los países latinoamericanos. Y en aquel entonces, justamente el año pasado, este fue el mensaje del presidente Vladimir Putin sobre el manejo de cómo México se ha expresado y aplicado su política de no intervención. ¿Qué le parece para Vladimir Putin lo que ha hecho el presidente AMLO? Vamos a escucharlo. Nuestras relaciones con México se remontan a más de 130 años y se basan en tradiciones de respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa. Apreciamos la perspectiva equilibrada de México para resolver los problemas mundiales sobre la base de los principios del multilateralismo, la no injerencia, el cumplimiento del derecho internacional y el arreglo pacífico de las controversias. Nuestras relaciones con México se remontan... Casi casi está leyendo el artículo de la Constitución Mexicana donde dice no intervención de México y que se solucionen las controversias a través de la paz. Bueno, así lo anunciaron en RT. Está lo que les acabo de leer, lo que les acabo de mencionar al principio, donde se hizo la inauguración en México del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Muy importante fue el segundo. El primero se inauguró en Argentina. En México se inaugura el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. El hecho representa un hito significativo en el fortalecimiento de las relaciones entre México, los países latinoamericanos y Rusia, promoviendo un entorno de colaboración equitativa y sostenible. La presidenta de la sede en la Nación Latina destaca que dicha entidad se convertirá en una promotora de proyectos para la integración continental. Añade que contribuirá a la construcción del mundo multipolar, uno de los objetivos también perseguidos por el BRICS. Este centro pretende ser un nucleador de varios proyectos que permitan la integración y cooperación, primero continental, pero en el marco de esta construcción del mundo multipolar que tiene que ver con el apoyo de las BRICS. Y ya lo decíamos hace rato en la presentación, que la construcción de BRICS, de un BRICS en Argentina, de un BRICS en Colombia y de un BRICS en México, no sea solamente una ilusión, sino que nosotros justamente podamos impulsar desde, pues no solamente desde el lado institucional, sino desde la voluntad de varios compañeros y compañeras. En el evento, el director general de la organización destacó que precisamente los conceptos de integración y cooperación representan el modo en que Rusia se relaciona con el mundo. Señaló también que el ejemplo del país eslavo puede motivar a otros estados latinoamericanos para incorporarse al mundo multipolar. Y es que ese nuevo orden persigue un mundo solidario y una perspectiva de ayuda mutua, aseguró el representante del Centro de Integración y Cooperación. Respecto al acercamiento de los lazos entre las naciones, cabe indicar que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al gobierno de Rusia por sus felicitaciones. Resaltó que el diálogo y la búsqueda de oportunidades para la cooperación serán constantes entre los dos países. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Sobre todo la cuestión de que existe ya un mundo multipolar. ¿Qué viene siendo? Bueno, Estados Unidos, la OTAN. O Europa, en este sentido, en cuestión económica. Y del otro lado, es Rusia y China. Y que viene siendo este grupo de los BRICS. Y parece ser que aquí en México, pues se está viendo como una segunda opción, porque no vaya a ser Estados Unidos, que nos empiece a... Sobre todo que empiece a hostigarnos. México tendría como un plan B unirse a los BRICS. Por cuestiones geopolíticas y por cuestión de la población, en el decir de que tenemos muchos mexicanos en Estados Unidos, el presidente AMLO ha visto que, bueno, vamos a integrarnos nosotros, todo América del Norte con el T-MEC. Pero si algo pasa, si se molestan Joe Biden o Trump, si puede ser presidente, pues nos podemos salir e integrarnos a los BRICS. Entonces, sobre todo China, Rusia, estos países miembros de los BRICS quieren a México. ¿Por qué será? Bueno, porque es uno de los países con las mayores economías del mundo. Además, ya hay muchas fábricas de Estados Unidos, obviamente por el Tratado de Libre Comercio, pero muchas fábricas chinas que se están viniendo a México. Obviamente porque quieren de aquí despegarse para toda América Latina y también, obviamente, quieren entrar al mercado estadounidense. Pero por eso es la razón por la que a ellos les interesa que esté México en los BRICS. Y ya para terminar, mexicanos y mexicanas, pues les recuerdo justo lo que dijeron al final del video, la felicitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hacia México por estas elecciones históricas donde por primera vez una mujer será la presidenta de México, que viene siendo Claudia Sheinbaum. Bueno, de esta manera también lo hizo la Embajada de Rusia en México. Dice, felicita sinceramente a la doctora Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones presidenciales. Esperamos que su actividad en este cargo contribuya al desarrollo ulterior de una cooperación constructiva y pragmática entre nuestros países, que permita la realización de proyectos conjuntos que respondan plenamente a los intereses de los pueblos rusos y mexicanos. Nuestras relaciones siempre se basarán en los principios al respeto mutuo, igualdad y consideración de los intereses recíprocos, así como en los sentimientos de amistad y simpatía históricamente establecidos entre nuestros pueblos. Nos unimos a las felicitaciones ya expresadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, deseándole nuevo éxito en su actividad tan responsable, que viva la amistad entre Rusia y México. Y esas fueron las palabras del embajador de Rusia en México, Nikolai Sofinsky. Y ya les he leído lo que dijo aquí el presidente Vladimir Putin. Y esta es la respuesta de Claydo Sheman a las felicitaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Agradecemos al gobierno de la Federación Rusa, que encabeza al presidente Vladimir Putin por su felicitación. Sin duda, el diálogo y la búsqueda de oportunidades para la cooperación serán constantes entre nuestros países. Ya se ve la imagen que obviamente publicó la Cancillería de Rusia, al momento que Vladimir Putin felicitó a Claydo Shembaugh. Bueno, ¿qué expresan por esta felicitación? No por la felicitación, sino que le contesta a Claydo Shembaugh a Vladimir Putin. Ben Norton, ya se los ha comentado aquí varias veces, este geopolitólogo estadounidense, dice En un enorme rechazo a los belicistas estadounidenses, la nueva presidenta electa izquierda de México, Claydo Shembaugh, agradeció a Putin por felicitarla por su victoria electoral. Pidió cooperación con Rusia, México no apoya la nueva Guerra Fría de México y además tiene buenas relaciones con China. Esto nos abre las puertas, mexicanos y mexicanas, a que podamos entrar a los BRICS, como ya se los había mencionado hace unos momentos. Y además de que ellos vengan de que nosotros no estamos poniendo sanciones a Rusia por este conflicto y además tenemos buena relación con China. Entonces, es la pregunta que les hice al principio. ¿Podría Rusia mandar misiles supersónicos aquí a México? Como lo dijo el presidente Vladimir Putin, ya se vio que está mandando fragatas y submarinos a Cuba como respuesta a las acciones de Estados Unidos y el OTAN para quebrantar a Rusia. Bueno, déjenme en los comentarios, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.